Hola hermanos, estamos a minutos de dar inicio a nuestra Santa Cena y queremos que ustedes puedan vivirla y también disfrutarla en este video que como iglesia vamos a realizar. Así que el Señor les bendiga, les invitamos a compartir nuestra Santa Cena de este año 2024. Bien, queridos hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor. La pregunta de qué es la Santa Cena, esa es la pregunta, vamos a tratar de dar una respuesta lo más breve posible. La Santa Cena es uno de los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Y a su vez los sacramentos están circuncritos dentro de lo que se conoce en teología como los medios de gracia. Los medios de gracia son aquellas formas, instrumentos, medios por los que nuestro Dios comunica su gracia a sus hijos, a la humanidad. Y esta gracia, por supuesto, es un don inmerecido para los seres humanos, pero aún así Dios gratuitamente, por eso se llama gracia, gratuitamente que nos lo entrega por amor, por amor a nosotros. Y esta gracia, usualmente, Dios la canaliza a través de ciertos medios para que llegue a nosotros. Ahora, Dios es soberano para repartir la gracia por medio de su Espíritu Santo a la humanidad. Pero los canales habituales a través de los cuales Dios lo realiza es a través de estos denominados medios de gracia. Y dentro de estos medios de gracia existen los sacramentos. Y los sacramentos son, en el ámbito evangélico protestante, los reconocidos, ¿no es cierto?, son dos, porque fueron los instituidos por nuestro Señor Jesucristo para la Iglesia y que están recogidos en los santos evangelios. Y esos dos sacramentos son el bautismo y la Santa Cena. Y hablando de la Santa Cena en particular, es un sacramento que nuestro Dios instituyó el jueves, ¿no es cierto?, antes de ser crucificado, de realizar ese sacrificio vicario por la expiación de los pecados de todos nosotros. Y en esa cena, ahí en Jerusalén, ¿no es cierto?, Dios instituye el consumo del pan y del vino como elementos que recuerdan tanto su cuerpo como su sangre en el sacrificio vicario que estaba o que iba a realizar más bien en las próximas horas en la cruz, en el Calvario. Y el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, es representado por el pan y la sangre de Cristo, es la sangre del nuevo pacto, es representada por el vino. Ahora, estos medios de gracia, estos sacramentos, constituyen entonces un signo externo y visible de una gracia interna y espiritual que Dios le comunica a sus hijos. No es por el acto, en todo caso, no es por los elementos tampoco, no es por el pan, no es por el vino, no es por el rito que se hace, sino que más bien tiene que ver con la fe con que el que toma la Santa Cena se acerca a estos elementos. La presencia de Dios está en la Iglesia porque así nos ha sido prometida, ¿no es cierto?, por nuestro propio Señor Jesucristo y por lo tanto la gracia está ofrecida a nosotros. Pero si la persona se acerca con fe al pan, a consumir el pan y a tomar el vino, entonces la gracia de Dios le acompaña y la gracia de Dios es infundida también en la persona que consume estos elementos. Y entonces, este sacramento de la Santa Cena es instituido por Cristo como un memorial, como un recordatorio del sacrificio que Él realiza por nosotros, en nuestro nombre, ¿no es cierto?, por nuestros pecados, cargando con nuestras culpas para expiar justamente nuestras culpas, nuestros pecados y así poder alcanzar el perdón de estos pecados, por los méritos de Jesucristo solamente por la fe en el sacrificio que Él ha realizado por nosotros. Y también la Santa Cena, ¿no es cierto?, sin media la fe de quien se acerca a la mesa y consume el pan, consume el vino, ¿no es cierto?, tal como nuestro Señor Jesucristo lo ha instituido con fe, entonces nuestro Dios comparte su gracia en Él por medio de su Espíritu Santo. Eso es fundamentalmente la Santa Cena, que es el sacramento que hemos realizado en todas las iglesias, ¿no es cierto?, en esta fecha de Semana Santa. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 Así como Jesús lavó los pies a sus discípulos, así lo hago yo en este día, el símbolo de humildad y servicio. Padre yo clamo a ti Señor por este siervo suyo Padre amado hombre que usted ha llamado Señor para el servicio Padre amado suyo en este lugar yo le clamo que usted lo bendiga que ponga en su corazón Dios amado la paciencia, el amor la divinidad Señor Padre bendición sobre este siervo en el nombre de Jesús salvador Amén gracias Padre gracias Señor Jesús bendiga Padre mi Pastor guárdalo Señor bendiga su vida su matrimonio Señor bendiga sus hijos Padre, gracias Maestra por lo maravilloso que tú eres Señor bendito Dios Todopoderoso gracias Señor siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Padre yo lavo los pies de mi Pastor mi hermano Eduardo Padre bendito Dios 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 Padre Yo le ruego que usted, Dios, ponga sabiduría y justicia en él, y perdone sus pecados, Dios, y permita que él pide a sus huevos, Dios, por la celda del Evangelio de nuestros seres espíritus. Padre, bendito, son su bendición para el Pastor y el hermano Eduardo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Mi corazón helada, que vida, Señor. Gracias por todo, Maestro, por tu amor hacia mi vida, Señor. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, Señor. Es una oficina, así como Jesús la volvía a su visita, en señal de necesidad, en señal de servicio, y de la misma manera en esta tarde de la vida, en la de la vida, que sea bendecida, en todo lo que haga, a tot lo que es previo, que sea bendecida, a santina, que sea bendecida, a ella, a quien le diga, a quien le diga a su familia, a quien le diga, a todas las personas, de todos lados, que sea el hablado, que sea el humo a Dios, que sea en la vida, que sea la verdad, el amor y el amor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. lavó los pies a sus discípulos así lo hago yo en este día en símbolo de servicio de unidad, como iglesia de humildad Padre Santo, yo le clamo a usted por este tu hijo te lo bendiga Señor en su hogar bendícelo en su matrimonio bendícalo Señor amado en su fuente laboral bendícelo Señor en su relación Padre amado Dios mío, social en su barrio Señor, sea guardado y protegido amado, cada día vaya creciendo en amor hacia usted mi Salvador que lo ruega mi corazón en el nombre de Jesús, amén y amén Señor gracias Padre, gracias Señor bendito seas Jesús maestro bueno mi alma te alabo este día Señor Padre mi hermano así como Jesús lavó los pies a sus discípulos así lo hago yo en este día el símbolo de humildad de servicio Padre de cariño Señor bendice a este joven Padre Santo tú le conoces Señor sabe sus anhelos conoce Señor amado de sus anhelos de su corazón Padre Santo yo le ruego que usted le bendiga Dios amado le ayude Señor en esta etapa en que él está comenzando Dios mío amén guárdalo y protégelo Señor de todas las cosas malas de este mundo que se ha guardado Señor amado en su mano tres horas en el enriquecimiento y sabiduría Señor amado en usted y sabiduría en el nombre de Jesús amén y amén Señor gracias Padre gracias Señor bendito sea bendito sea gloria a Dios en las alturas gloria sea al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es hoy y ahora de ser eternamente todos juntos Dios Todopoderoso para quien todos los corazones están manifiestos todos los deseos conocidos todos los deseos conocidos y ningún secreto encubierto purifica nuestros pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu con la inspiración de tu Santo Espíritu para que te podamos amar perfectamente y ensalzar dignamente tu Santo nombre por Jesucristo nuestro Señor vamos a hablar de la oración que el Señor nos enseñara Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea su nombre venga a su reino hágase tu voluntad así como en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación maligno del mal porque Dios es reino el pueblo y la gloria por todos los siglos amén nuestro pastor y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová no tendrás dioses delante de mí no te haré esa imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen y que haga misericordia a millares a los que me aman y guarda mis mandamientos todos juntos Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros y escribe todos estos mandamientos en nuestros corazones y escribe todos estos mandamientos en nuestros corazones no tomarás el nombre de Jehová en vano porque Jehová no tendrá por inocente al que tomar en vano su nombre acordarte hasta el día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu guiada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó todos juntos Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros y escribe estos mandamientos en nuestros corazones honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criado ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo todos juntos Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros y escribe todos estos mandamientos en nuestros corazones y escribe todos estos mandamientos en nuestros corazones oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo todos juntos Señor ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de nosotros y escribe todos estos mandamientos en nuestros corazones y escribe todos estos mandamientos en nuestros corazones oír la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo bienaventurados los pobres y el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mantos porque ellos recibirán la tierra por el grado bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán altos todos juntos Señor Señor sé propicio a nosotros sé propicio a nosotros y por tu misericordia y por tu misericordia concedenos estas bendiciones concedenos estas bendiciones bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos todos juntos Señor Señor sé propicio a nosotros y por tu misericordia y por tu misericordia concedenos estas bendiciones concedenos estas bendiciones bienaventurados hoy cuando os viperen y os persiguen y dijen de vosotros todo mal por causa mintiendo gozados y alegrados porque vuestra sed es grande en los cielos que así persiguieron los profetas y fueron antes de vosotros todos juntos concedenos tu santo espíritu concedenos tu santo espíritu oh Dios oh Dios ya que obtengamos todas estas bendiciones ya que obtengamos todas estas bendiciones por Jesucristo nuestro Señor por Jesucristo nuestro Señor amén vamos a cantar y vamos a recibir la ofrenda del Señor en esta hora todos juntos todas las cosas vienen de ti oh Señor todas las cosas vienen de ti oh Señor de lo tuyo te hemos vuelto a dar de lo tuyo te hemos vuelto a dar tuya Señor de la grandeza tuya es la grandeza el poder y la gloria el poder y la gloria y la victoria y la majestad tuyo es todo lo que está en el cielo tuyo es todo lo que está en el cielo tuyo es todo también lo que está en la tierra tuyo es el reino oh Dios eterno oh Dios eterno tú estás en medio de nosotros y por eso Señor hoy sentimos tu presencia y por eso Señor hoy sentimos tu presencia gloria al Señor amén y amén puede saludar a su hermano saluda a su hermano gloria al Señor bendiga a su hermano gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios bendiga bendiga a su hermano gloria al Señor gracias Padre gracias Señor gracias gracias Señor gracias Señor Padre nos perdonamos Señor mutuamente perdonamos nuestros pecados nuestras faltas nuestros errores perdonamos Señor Dios amado todas nuestras flaquezas nos perdonamos hoy Padre Señor Padre gracias Señor vosotros los que os ha arrepentido verdaderamente y sinceramente de vuestros pecados y estáis en caridad y amor con vuestros prójimos y hacéis propósito de llevar vida nueva siguiendo los mandamientos de Dios y andando de aquí en adelante en sus santos caminos acercados con fe y tomad este santo sacramento para vuestro consuelo y hacer vuestra humilde confesión a Dios omnipotente Padre Señor aquí está tu iglesia Padre amado se han unido Señor se han perdonado Padre y te agradecemos que usted nos haya acompañado todos juntos omnipotente Dios omnipotente Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de nuestro Señor creador de todas las cosas creador de todas las cosas pues de todos los hombres pues de todos los hombres nosotros confesamos y lamentamos los muchos pecados Señor y lamentamos los muchos pecados Señor y las maldades que con frecuencia hemos cometido por pensamiento palabra y obra contra Tu Majestad Divina verdaderamente nos arrepentimos y nos dolemos amaldamente de todas nuestras culpas la memoria de ella nos arruma en misericordia de nosotros en misericordia de nosotros misericordiosísimo Padre perdónanos todo lo pasado y con sed de que de aquí en adelante te podamos servir de todo corazón Padre nuestro toda la honra y la gloria a ti mi Señor en el nombre de Jesús Amén por tanto con ángeles y alcángeles y con toda la compañía del cielo alabamos y magnificamos tu glorioso nombre alabamos y magnificamos tu glorioso nombre ensalzándote siempre ensalzándote siempre y diciendo Santo, Santo, Santo y diciendo Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos de tu gloria llenos están los cielos de tu gloria oh Señor Altísimo oh Señor Altísimo Amén Amén Omnipotente Dios Padre nuestro celestial que por tierna misericordia entregaste a tu único Hijo Jesucristo para su firmuante en la cruz por nuestra redención que Él hizo allí por el único sacrificio de sí mismo una vez ofrecida ofrenda satisfacción eterna perfecta y suficiente por los pecados de todo el mundo e instituyó a este sacramento y en su Santo Evangelio nos mandó perpetuar así la memoria de su preciosa muerte te suplicamos oh Padre misericordioso nos escuche nos conceda que recibiendo conforme a la santa instrucción de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo en memoria de tu pasión y muerte estos elementos de pan y de vino participemos de la naturaleza divina por medio de él quien la misma noche en el que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia y habiendo dado gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad comer este es mi cuerpo que es entregado por vosotros hacer esto en memoria de mí así mismo después tomó la copa y habiendo dado gracia la vio a ellos diciendo bebé de vosotros todo de esto porque es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros y por muchos para revisión de los pecados hacer esto cuantas veces lo debieres en memoria de mí gracias señor este es mi cuerpo que por vosotros es dado tomad y comed esto en memoria de que Cristo murió por vosotros y alimentados de él en vuestro corazón por la fe con acción de gracias gloria al señor gracias padre te amamos Jesús pastoras esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada le veré esta en memoria de que Cristo murió por vosotros y sed agradecidos gloria al señor gloria al señor gracias señor entregamos el pan gracias señor bendito sea señor este es mi cuerpo que por vosotros es dado tomad y comed esto en memoria de que Cristo murió por vosotros y alimentados de él en vuestro corazón por la fe con acción de gracia este es mi cuerpo que por vosotros es dado tomad y comed esto en memoria de que Cristo murió por vosotros y alimentados en vuestro corazón con la fe con acción de gracias pueden ser comérselos este es mi cuerpo que por vosotros es dado tomad y comed esto en memoria de que Cristo murió por vosotros y alimentados en vuestro corazón por la fe con acción de gracias esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada beber de esto en memoria de que Cristo murió por vosotros y ser agradecidos y ser agradecidos gloria al Señor esta copa es el nuevo pacto de mi sangre o es el nuevo pacto de la sangre de Cristo del Señor que por vosotros fue derramada beber en memoria de que Cristo murió por vosotros y ser agradecidos en sus corazones gloria al Señor gracias Padre gracias Señor ¿puedes recoger los vasos? gracias Señor gracias Padre gracias Señor oh Señor Padre nuestro celestial nosotros tus humildes siervos deseamos sinceramente que tu bondad paternal deseamos sinceramente que tu bondad paternal se digna aceptar lleno de misericordia esta es nuestra ofrenda lleno de misericordia de alabanza y actos de gracia suplicándote humildemente Señor por los méritos y la muerte de tu Hijo Jesucristo y por la fe en su sangre nosotros y toda tu Iglesia obtengamos la remisión de nuestros pecados y todos los demás beneficios de su pasión y aquí te ofrecemos y te damos oh Señor a nuestros mismos corazones y cuerpos para que sean un sacrificio razonable santo y vivo para ti suplicándote humildemente que nosotros todos los que hoy estamos aquí que hemos participado de esta santa comunión seamos enriquecidos con tu gracia y bendición y aunque somos indignos por nuestros muchos pecados de presentarte ninguna ofrenda sin embargo te suplicamos aceptes este acto por ti ordenado no pensando en nuestros méritos más perdonando nuestras ofensas mediante Jesucristo nuestro Señor por quien y con quien en unión del Espíritu Santo todo honor y toda gloria sea a ti oh Padre Unipotente por los siglos de los siglos amén ahora la paz de Dios que sobrebusca todo entendimiento guarde vuestros corazones y mente en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo nuestro Señor y la bendición del Dios Omrimotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo sean con todos vosotros y moren en vosotros eternamente amén que el Señor nos bendiga puede bendecir a su hermano que el Señor nos bendiga que hemos terminado Amén 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 Amén